¡Llega! No se retire que le pongo su conferencia con Perpiñanes Vale, gracias Ya era hora, llevaba aquí un buen rato ya Voy a ver si hablo con mi amigo Alfonso y me sacas de la entrada ¡Alga! No se oye nada ¡Alfonso! 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 ¡Soy yo, Paco! ¡Alfonso! Escucha, no me abres el fraser que yo no lo entiendo ¿Eh? Es malentendido, perdón, ya, ya, te perdono, escucha ¿Qué? ¿Cómo? No, escucha, soy yo, Paco ¿Qué dices, Alfonso? Sí, oye, mira, tú... Alfonso, senta... Sentada para la película esa del baile argentino ¿Eh? No te oigo casi, Alfonso No, ¿qué dice el pan? ¿Qué tiene el pan? No lo entiendo ¡Alfonso! Este no, Alfonso ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga usted! Alfonso, te noto muy cambiado, Alfonso Yo quiero... Es que voy con este chaval a ver la película ¿Qué? ¿Tarde? Sí, por la tarde ¿Qué dices? ¿Qué? No te entiendo, yo no entiendo, Brancel Este no... ¡Oiga, señor! Me parece que ha habido un cruce, a ver Señorita Señorita Oiga, señor, ¿quiere usted colgar? ¿Qué? No entiendo Yo no quiero paz Si yo lo que quieran... Que le quito el pan Yo le voy a quitar el pan Este va confundido con otro panadero Escuche Yo quiero hablar con el cine de la Flim Al dos, mi chien Si, buplea lo Escuche, a mí, a mí, español España, película Dale con el pan Yo no sé quién está puesto aquí ahora Me han puesto con un horno ¿De qué tejer? ¿Qué? ¿De amor? Sí De amor, una película ¿Qué sabes? ¿Cómo? Oiga No, a mí no me pegué No entiendo nada Te lo prometo ¿Qué? No, no, no No compré No compré, no No compré Yo quiero compré Este en triné Para, no Para la película Esta de la mantequilla Si Que tiene un desliz Mano, Brancel Me la han contado ya muchas veces Pero quiero No compré Escuche usted, caballero Señor Le gachón Le gachón Cuega ya, le gachón Hombre Señorita No, el sofá no Quiero verla en butaca Estos franceses Los adelantados que están Que tienen topar en el cine ¿Qué? Ahora te lo digo na Diga De per... Está usted un poco gangoso Ahora me creí que era Alfonso otra vez Pero no Con el frambuano Yo, yo quería ver la película esta Que dice que se encuentran en un piso los dos ¿Qué? No, mire Pero yo no le quito el pan Yo voy con dos chicas a ver la película Este tío, este tío Este tío tiene una bollería entera Pero aquí ¿Cómo le vamos a quitar el pan? Por teléfono ¿Cómo le voy a quitar el pan? No, yo no le quito el pan Yo quiero dos entradas Aunque sea reventa Aunque pague cuarenta euros por una Pero yo quiero ver la película allí Porque me han dicho que tiene muchas cosas ¿Entiendes? No le quito el pan Yo lo que quiero es ver la película Porque aquí en España ¡Censure! ¡No se va posible! ¡Plim! ¿No entiendes? ¿Qué ha dicho ahora? ¿Es suave? No sé si suave, yo no la he visto ¡Uy! ¡Cállate! ¡Uy! ¡Es que esto se oye! ¡Aquí se oye esto! Bueno, a ver si cortan Señorita Que lo conoce todo el mundo Ya no sé si me lo ha explicado Pero yo la quiero ver ¿Cómo es que el chan chan qué? Este tío la toma con el pan Oiga señor panadero Mire usted ¡Que yo le quito el pan! Señorita Señorita ¡Cámbiame el teléfono! Hombre, que hay un tío que dice que le quito el pan Y yo lo que quiero es ver la película esta Que la ha visto ya todo el mundo menos yo Hombre, es que me tengo un compromiso para el domingo Y me sale un tío Y yo le quito el pan En este plan me voy a tener que ir a ver una de Walt Disney ¿Sabe qué le digo? Que ya no gasto ni un drama de conferencia Ale, se acabó Ni veo la película ni veo nada ¡Fuera! Mi teléfono quiero ya Ale ¡Fuera! 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 ¡Fuera!